Y el director del portal Pulso.com reveló que Andrés Sepúlveda también ofreció información sobre los diálogos de paz en La Habana. Una de esas piezas fue una supuesta grabación de Iván Márquez. Vamos en vivo con Julián Camilo Amado. ¿Qué más dijo el director de este portal de noticias, Julián? José Fernando, pues que se reunieron a principios del mes de marzo con Andrés Sepúlveda, quien hizo énfasis y les dijo, se presentó, que era un agente de inteligencia militar, que por eso poseía esta información y que su objetivo era dañar las negociaciones de paz en La Habana. El encuentro de Andrés Sepúlveda con el periodista de Pulso.com ocurrió en los primeros días de marzo, luego de que un tercero los pusiera en contacto. En la reunión, según relata el director de la página, Guillermo Franco, el hacker dijo que era militar. No se presentó como el señor Sepúlveda, los nombres se omitieron, pero inmediatamente él dijo, lo primero que dijo es que somos oficiales de inteligencia. Este es el audio en el que supuestamente alias Iván Márquez ordena el ataque a Pradera en enero pasado. Y habrá que trabajar esa posibilidad en medio de los que nos tiró, ya los procesos de paz, una señal de esta naturaleza. El gobierno va a tener que... Además del audio, Sepúlveda le reveló al periodista del portal sus intenciones con el proceso de paz. Que se querían tirar el proceso de paz abiertamente, que contaban con la anuencia privada del ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, y después empezó a jactarse de alguna manera de toda la información que tenía. Empezó a hablar de que sabían de la salida y entrada de Timochenko. Estas intenciones y la pobre calidad del supuesto audio de Iván Márquez llevaron a Pulso.com a no publicar la información. El portal además desmintió que hayan pagado por la grabación. Nos llama la atención en todo esto que siempre se ha hablado que vendía información. A nosotros nos la estaba regalando, o sea, intencionalmente y abiertamente nos dijo que querían tirarse el proceso de paz. Asegura el director de este portal que tras el encuentro recibieron un par de correos más por parte de estas personas en los que les reiteraban que eran militares cansados de supuestas injusticias y que si publicaban el audio de Márquez tendrían más información. Cabe recordar que Andrés Sepúlveda, en compañía de Luis Alfonso Hoyos, visitó también Noticias RCN. La gente del portal Pulso.com reiteró que eran muy insistentes. Andrés Sepúlveda y la persona que los contactó para que publicaran estas informaciones que le estaban suministrando y que si lo hacían a cambio de esto, pues podrían obtener más información que podría afectar las negociaciones en La Habana. También nos revelaron que en ningún momento hablaron de ninguna campaña política, no se asociaron con ninguna campaña presidencial. Información desde el centro de Bogotá, Julián Camilo Amado, Noticias Caracol.